Hola, buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchamos? Buenas noches, sí, se me escucha bien. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Ok. Alright, I think we are 11 right now. Muy bien, ya son las 8 exactas, me presento, mi nombre es Juan Carlos, voy a ser un facilitador durante el módulo y antes de comenzar, me gustaría que los que tienen la cámara apagada, por favor la enciendan, digamos parte de un requisito que tenemos que cumplir, tener las cámaras encendidas, let's see, turn on your cameras. All right, thank you. Yeah, that's cool. Let's see 13 people. Parece que en este grupo, parece que en este grupo si van a predominar los hombres en el grupo anterior que tenía, solo eran como cuatro, creo que ahora sí. a categoría full of men, that's cool. Pero sí es importante que por lo menos instalen la herramienta. Ok, solo para confirmar, ¿todos me pueden escuchar? Correcto. Correcto. Sí. Perfecto. 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 Muy bien. Sí, lo escuchamos muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría comenzar pasando asistencia, luego voy a explicar los lineamientos del curso, cómo vamos a estar trabajando durante este módulo 1. Bueno, primero que nada, voy a pasar asistencia para ver cuántos estamos o quiénes estamos. Entonces, I would like to know you in my second. Okay, let me see you. Carla Lisette Orellana. ¿Está acá? Okay, no here. Carlos Eduardo. Aquí. Okay, thank you. Carlos Gualberto. Perfecto. Okay, thank you. Dalila Abigail. Okay. Okay, not here yet. Dania, Rebeca Silvia Permítame Bien Tiene que conectarse con el Cuando le aparece ahí, no sé si está Desde la computadora De una computadora o desde su celular Silvia Porque si está desde su celular Tiene que Apretar ahí donde dice Conectar con audio Del teléfono Buenas noches Ya tengo conexión Ah ok, perfecto Perfecto, perfecto Ah, perfecto Let me see Dalila, it's in here Ok, Dalila, it's in here Dalila, Vigael, right Linares, let's see Ok Dania, Rebeca Está acá, Dania, Rebeca Presente Ok, perfecto Gracias Eric Jonathan Ok, creo que no está Aquí estoy, presente Ah ok, gracias Gracias Georgina Paola Se encuentra Georgina Paola It's in here Ok, I think she's not here yet Eh, Giovanni Alexander Eh, Giovanni Alexander Presente Ok, thank you Ok, Giovanni Alexander Ramírez Si Ok, thank you Juan Carlos Palacios Presente Gracias Gracias Juan Carlos Peña Presente Gracias Hey You're gonna be three Juan Carlos in here Ah, that's cool Juan Osmel Is in here Juan Osmel Se encuentra Ok, I think he's not here yet Kevin Antonio Presente Marlon Alberto Ok, thank you Miguel Ángel Miguel Ángel It's in here Ok, not here yet Nancy Ivette Presente 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 teacher Ah, ok Ok, ok Nancy Ivette Is in here Ok Para regresar era Ok Nancy's not here yet Omar Alfredo Presente Buenas noches Ok, buenas noches Gracias Silvia Zuleima Silvia Zuleima Is in here Presente Buenas noches Ok Buenas noches Gracias And Zuleima Verónica Presente Buenas noches Buenas noches Gracias And Walter Daniel Walter Daniel Walter Daniel Walter Okay I think he's gonna Connect later on Ok Ok people As I told you Mi nombre es Juan Carlos Y voy a ser su facilitador Durante este curso Y antes de comenzar Ya de lleno Con el trabajo Que vamos a estar teniendo Cada sesión Me gustaría explicar Algunos de los lineamientos Que vamos a estar siguiendo Y para ello Voy a compartirles algo Pueden ver mi pantalla En estos momentos Me confirman Por favor Si pueden ver la pantalla Si Ok Perfecto Perfecto Gracias Voy a explicar De una manera breve Digamos La manera En como vamos a estar Trabajando Bien Parte de los requerimientos Es que Cuando nos conectemos Generalmente En Zoom Nos pide Nuestro nombre Que coloquemos El nombre En este caso Vamos a colocar El nombre completo Ok Al conectarnos Nos asuma Cada clase ¿Por qué? Porque a veces A veces Se nos olvida Por así decirlo Colocar el nombre Y a veces Nos aparece El modelo De nuestro teléfono Entonces Así se nos dificulta Bastante Digamos Estar interactuando Y En este caso Mencionarlos Por su nombre En algún tipo De participación Que podamos tener Entonces No es lo mismo Si yo digo A Silvia Zuleima A que vaya a decir Que Galaxy A20 O Galaxy S7 Entonces No voy a saber Digamos El nombre de ella Entonces En ese caso Siempre que nos conectemos Por favor Me gustaría que Como parte del lineamiento Que coloquemos El nombre completo Antes de poder acceder En este caso Vamos a omitir En el caso de oyentes Porque en este grupo No hay No tenemos Esa opción De oyentes La cámara Encendida Durante toda La sesión Es uno De los requerimientos Creo que Esto se los mencionaron En una de las Reuniones Que creo que tuvieron Con el personal De De inglés Corporativo Que es un requerimiento Que pide Tener la cámara Encendida Durante toda La sesión De igual manera Minimizar De cierta manera El sonido Ambiente Lo más posible ¿Qué quiere decir Con ello? De que Si en algún dado caso Estoy explicando Algún tema Por favor Mantener los micrófonos Desactivados ¿Por qué? Porque si vamos A comprender De mejor manera Y si en un dado caso En el desarrollo Del contenido Ustedes No comprenden Algo De lo que yo voy diciendo Pueden encender El micrófono Y decirme Mira teacher Acá no entiendo Por favor Podría explicarme De nuevo Y yo con gusto Lo voy a hacer En ese aspecto Soy bastante flexible Y así que No vayan a tener Ninguna pena Por así decirlo En parar Cuando yo esté Dando una explicación De algo Y consultarme O decirme Si tienen algún tipo De problema Al no comprender A lo que vamos A estar haciendo Que con gusto Yo les voy a volver A explicar A participación activa Que quiere decir Que a veces No es necesario Que yo diga A específicamente La persona Que tiene que participar Sino que Acá recordemos Que entre más Participemos Es mejor ¿Por qué? Porque más Practicamos Entonces acá Recordemos que El inglés es Memorizar Y practicar Pero más Que todo Practicar Porque de nada Nos sirve Si memorizamos Pero si nos damos Práctica A lo aprendido Se nos hace bien Difícil el poder Producir Lo que hemos Memorizado Entonces me gustaría Que acá Pues hemos Un grupo Bastante Dinámico Y que la Participación Fuera una De los De lo que Más Sobresalga Ok En cuanto A la Asistencia Acá Bueno Es bastante Esencial De que Podamos Faltar Lo menos Posible Como así De que Si tenemos Alguna Dificultad Pues a veces Yo comprendo Que hay Dificultades Con el Internet Que a veces La señal Nos falla O a veces Pues no hemos Llegado a Casa Y pues vamos En el transporte Y se nos Hace difícil El podernos Conectar Aunque de igual Manera Digamos Si vamos A conectarnos Dentro del Celular Igual Pueden Digamos Conectarse Y pues Aunque sea Con la Digamos No participando Pero Con que esté Ahí Y al Mencionar Su nombre En la Asistencia Usted me Diga Present Con eso Pues Es Digamos Justo Pero De que Tal vez No se Puede Ir Incorporando Las clases Y falta Por así Decirlo Menos Del 80% Ahí Pues ya Habría un Tanto De problema Porque lo Requerido Es como Mínimo El 80% De la Asistencia Que quiere Decir Que si usted Tiene Menos Del 80% De la Asistencia Este Probablemente No podamos Ascender Al Siguiente Módulo Entonces Acá dice La asistencia No solamente Se toma Al estar Presente Sino También Al cumplir Con la Clase Completa Igual Digamos Que En Inzafor Están Contando Los minutos Que usted Se conecta A la Clase Entonces Básicamente Para ellos Lo esencial Es que usted Se conecte A los 120 Minutos Entonces Esperemos Que Pues en Esta clase No haya Tanto Tanto Problema En Asistencia Se va A tomar En Tres Ocasiones Se va A tomar Al Principio De la Clase A las 9 En Punto Y a las 9 55 Cuando ya Prácticamente Vamos a Estar Culminando La Clase Por si En Un Dado Caso Pues en Asistencia Por Ago Emotivo En Alguna De Ellas Se Le Fue El Internet O Algo Y Pues No Pudo Decir Presente Pues en Ese Caso Tiene Dos Oportunidades Más De Poder Escuchar La Asistencia Por eso Se toma En Tres Pasiones Luego Dice Se tomará Como Válida Al Escuchar Al Participante Decir Present Or Presente Y Tener Cámara Encendida En La Toma De La Asistencia A Ver Acá Hay Algo Más Y Dice Sesiones Uno A Uno Disponibles ¿Qué Significa Esto De Sesiones De Uno A Uno Disponibles Significa Que cada Participante Será Asignado Diez Minutos Después De La Clase Ok Al Finalizar Cada Clase Dice Para Aclarar Dudas En Este Caso Sobre La Clase Siendo De Carácter Obligatorio Asistir A Dichas Sesiones ¿Qué Quiere Decir Que Por Orden De Lista Vamos A Llevar Esa Sesión De Diez Minutos Después De La Clase ¿Para Qué Nos Va A Servir Esto Para Que Si Usted Ha Tenido Dudas En Cuanto Al Desarrollo De La Clase Algún Tema En Específico No Ha Quedado 100% Claro Para Usted En Esos Diez Minutos Usted Me Puede Me Puede Decir Qué Es Lo Que No Tiene Claro Y Pues Así De Mejor Manera Ya De Por Día Significa Que Esta Semana Van A Ver Los Primeros Cinco De La Lista Van A Quedarse Después De Clase Ahora Voy A Comenzar Con El Primero De La Lista Al Finalizar La Clase Luego Mañana Va A Haber Otro Y Así Sucesivamente En Cuanto A Los Permisos Es Algo Que Acá Si Es Bastante Digamos Complejo Por Así Decirlo Porque Pues No Están Disponibles Acá Puedo Comprender Que Tengamos Problemas De Conectividad Como Les Dije Y Cualquier Emergencia Que Pueda Suceder Pero Igual Está Bien De Que Me Lo Puedan Notificar Si En Un Dado Caso Sucede Aunque Igual Quiero Que Tengan Presente De Que Para La Institución Los Permisos No Están Disponibles Muy Bien Hasta Acá Tienen Alguna Duda Alguna Pregunta Todo Claro Todo Claro Todo Claro Ok Está Bien Buenas Noches Yo voy Ingresando Porque Tenía Problemas De Conexión Verdad No Sé Si Ha Pasado Lista O No O Solamente Es La Asistencia Sin Ar Sí Ya Pasé Lista Y Mencionaba De que La Asistencia La vamos A estar Tomando En Tres Ocasiones Al inicio De la Clase A las 9 De la Noche Y al Finalizar La Clase Así Por si En un Dado Caso Pues Digamos Se le va Al internet Justo Cuando yo Estoy Pasando Lista Y No Puede Decir Presente Or Present Va Tener La Oportunidad De que En Las Otras Ocasiones Pueda Pueda Decir Presente Ok Está Bien Gracias Bueno Bueno Ok Bien Entonces Si ya Todo Está Claro Vamos A comenzar Entonces Ya con El Desarrollo De Los Contenidos Que Tenemos Para El Día De Hoy Bien Más Adelante Pues Igual Vamos A ir Viendo Algunos Algunos Detalles También Con El Desarrollo De La Plataforma Recordemos Que Vamos A Tener A Disposición La Plataforma En La Cual Vamos A Estar Haciendo Las Tareas Que Día A Día Van Ir Quedando Sobre Cada Clase Que Vamos Ir Viendo Por Ejemplo Durante Este Día Bueno Esta Sesión Ya A partir De Esta Sesión Les Va A Quedar A Ustedes Ya Para Mañana Una Tarea En La Plataforma La Tarea Pues Digamos Que No Es Algo Que Que Sea Bastante Difícil No Sé Si A Todos Tienen Acceso A La Plataforma Solo Para Confirmar Tienen Ya Acceso Todos A La Plataforma Si De Mi Parte Si Yo También Tengo Perfecto Yo También Ok Perfecto Muy Bien Voy a Explicar No Verificado Ah Muy Bien Bueno Bueno Si Para Los Que No Han Verificado Sería Bueno De Que Verifiquen Va Miren Les Voy A Presentar Acá Esta Es La Plataforma Así Es Como Ustedes La Van A Ver Log Des Entonces Acá Se van a la sección De curso Acá Nuestra opción Luego Acá Les va a aparecer Sección Uno Sección 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 Y así Sucesivamente Le van A dar Click A cada Una De las Secciones Dependiendo De la Semana En Que Estemos Por Ejemplo Sección One Pertenece A la Semana Uno Sección Two Semana Dos Sección Three Semana Tres Y así Sucesivamente Bien Acá En esta Parte Acá Cuando le Damos Click Acá Nos aparece Acá Unit Number One Unidad Número Uno Y dice Get to Know Someone Ese es el Nombre De la Unidad Ok Ese es El Tema Por así Decirlo Que nos Vamos a Guiar Toda La Semana Entonces Si le Dan Click Acá Nos Va Aparecer Ya La Lista De Por así Decirlo De Actividades Que vamos A Tener Durante La Semana Example Look Muy bien Acá En esta Parte Acá Si ven Está dividido Un pequeño Un pequeño Video Y tarea Uno Ok Y así Sucesivamente Videoconferencia Dos Luego Tarea Dos Videoconferencia Tres Tarea Tres Acá Pues como Esta es la Primera Que nosotros Tenemos No aparece Acá Va a Aparecer Ya de Mañana En Adelante Acá Donde dice Videoconferencia Uno Acá va a Aparecer El video De esta Sesión Ok Entonces ¿Qué vamos A hacer Acá? Nos vamos A venir Acá Mañana Nos vamos A venir A esta Sesión Donde dice Tarea Uno Y le vamos A dar Click Acá Y esta Acá Es Prácticamente La tarea Que ustedes Van a Tener Look Básicamente Son Cinco Cinco Oraciones En las cuales Ustedes Van a Tener Que Completar Con Cualquiera De estas Opciones La que Mejor Complete La oración Eso Con El tema Que vamos A ver Ahora Esta Va a Ser La Información Que vamos A ver Ahora El tema Que vamos A ver Ahora Entonces Ya con El tema Ya explicado Y ya con Los ejercicios Que vamos A hacer Y practicar En la Clase Ustedes Ya Mañana O más Tarde Cuando Ustedes Gusten Pueden Rellenar Acá Ya la Tarea Uno Esta Sería La tarea Uno Ya cuando La completen Tienen La opción Acá De Enviar Entonces Y ahí Ya estaría La tarea Uno Yo les Recomiendo Que De la Sección Bueno De la Videoconferencia Uno Que tenemos Ahorita Esta Tarea La hagan Mañana La de Mañana La hagan Pasado Y así Sucesivamente Para no Acumular Todas Estas Pequeñas Minitareas Para el Viernes ¿Por qué? Porque a veces Suele ser tedioso Estar haciendo Todo A A un Mismo Tiempo Entonces Porque el Viernes A medianoche Esta información Se tiene que Enviar a Inzafor Las notas De sus Tareas Se tienen que Enviar a Inzafor Entonces Por eso Y para que No les vaya A estar Diciendo Mire Haga la Tarea Y se sienta Presionado Es mejor Que en un Momento Que usted Tenga Libre Puede Hacer la Tarea Y Enviarla Si ven Es Bastante Sencillo No No requiere De mucho Simplemente Es Con la Información Que se va A ver En la Clase Y así Sucesivamente Acá Tenemos La Videoconferencia 2 Que vamos A tener Mañana Y así Sucesivamente Aquí va A estar Ya puesta La Tarea Ok Muy bien Hasta ahora ¿Tienen Alguna Pregunta Con relación A la Plataforma? Yo tengo Una Consulta Sí Dígame Como La Tarea De la Sesión De este Día Se va A realizar El Día De Mañana Ajá Sí Es así Sí Es Correcto De la Sesión Cinco De la Sesión Cinco Que es Viernes La Tenemos Que Realizar El Mismo Viernes Sí Sí Si bien Puede ser El mismo Viernes O El Sábado A más Tardar Antes Del Mediodía En Este Caso No Afecta Que Hasta La 12 Se Reporte No No Porque Suele Hacerse Otro Reporte Y Se Suele Enviar El Sábado Pero Tiene Que Ser Antes Del Mediodía Así Por si Alguien Pues No La Completado Yo Vuelvo A Subir Esa Nota Y La Vuelvo A Enviar Pero Tiene Que Ser Antes Del Mediodía Del Sábado Estamos claros Muy bien Hola Buenas Noches Si Dígame Las Tareas Estuvan En Automático O Tendríamos Que Esperar A Que Esté La Videoconferencia Lista En Este Caso Vaya Acá Si Digamos La Número Uno Si Ya Tendría Que Tener La Videoconferencia Acá Por Ejemplo Ya Usted Mañana Durante Todo El Día Ya Puede Hacer La Tarea ¿Por Qué? Porque Esta Tarea Va A Ser De La Clase Que Tengamos Que Estamos Teniendo Ahora Del Tema Que Vamos A Impartir Ahora Es Prácticamente Esta Tarea Acá Entonces Si Hacerla Como Adelantado Es Como Que Digamos Enviemos Algo Y A Lo Mejor Nos Podamos Equivocar Aunque Acá Digamos Si usted Llena La Información Acá Y Ve que Del 100% Usted Tiene Un ¿Qué? Un 50% Un 70% Acá Bien Puede Practicar De Nuevo Bien Puede Ver Las Opciones Que Le Salieron Malas Y Puede Volver Rellenar La Información Y La Puede Volver Enviar Acá La Tarea Básicamente Sirve También Como Un Modo De Práctica Para Que Nosotros Podamos Ir Viendo Cómo Las Oraciones Se Van Formando De Manera Correcta Con Las Palabras Que Tenemos Acá Entonces ¿Qué Quiere Decir Si En Esta Pregunta Tres Acá Yo Le Pongo Esta Opción Y Me Sale Mala Y Yo La Envío Y Veo Que Está Mala Yo Tengo La Opción Y Puedo Cambiarla Otra Vez O sea Bien Puedo Jugar Con La Tarea Y Volverla Enviar Otra Vez Y Eso No Va Afectar Mi nota O sea Que Podemos Tener Como La Oportunidad De Poder Mejorar La Tarea En Dado Caso Que Nos Demos Cuenta Que Es Errónea ¿Qué Cantidad De Vezes Podríamos Tener De Enviar La Tarea De Manera Ilimitada Ok La Idea Ahí Es Que Usted Pueda Practicar Si Esa Es La Idea De Que Podamos Practicar Muy Bien Aparte De ello Aparte De De Acá Con Respecto A Las Tareas Acá A La Par De Ellos Está Una Sección Que Aparece De Discusión Acá Muy Bien ¿Qué Vamos A Hacer En Esta Sección De Discusión Acá En Esta Sección De Discusión Generalmente Lo Que Solemos Hacer Es Subir Un Tema De Discusión Como Así Si El Tema De Ahora Es Affirmative Statements Oraciones Afirmativas Acá Probablemente Yo le pida A cada Uno De Ustedes Que Me Escriban Unas Tres Oraciones Afirmativas Como A modo De Discusión Como Así Dependiendo Del Tema Que Yo Tenga En La Clase Así Puede Ser El Requerimiento Que Yo Le Pida A Usted Y Usted Me Tiene Que Escribir Acá Es Como Digamos Como Una Práctica Extra Si Si Tema Que Tenemos En La Clase Son Oraciones Negativas Yo Le Puedo Decir Acá En Base Al Tema Que Vimos En La Sección Tal Y Con La Regla Gramatical Tal Hágame Dos O Tres Oraciones De Manera Negativa Y Ahí Usted Viene Y Simplemente Escribe Las Oraciones Y Las Envía Y Las Sube Ok Acá Les Va A ir Apareciendo Acá Según El El Label Acá Les Va A ir Apareciendo No Sé Si Tienen Alguna Duda Hasta Acá O Todo Está Claro Ninguna Ticha Todo Claro De Mi Parte Es Todo Claro Muy Bien Perfecto Todo Claro De Mi Parte También Ok Perfecto Entonces Si no Tenemos Nada Ninguna Duda Bien Vamos A Dejarle Acá Y Vamos A Comenzar Entonces Con El Desarrollo Del Tema Del Día Ahora Y Me Se Conta There You Can You See The Presentation Pueden Ver La Presentación Please Confirm Ok Perfecto Yeah There You Go So This Is The Video Conference Number One Y Este Este El Tema Para El Día De Hoy Affirmative And Negative Statements Ok Oraciones Afirmativas Y Negativas Con Este Tema Vamos A Comenzar El Día De Hoy Como Modo De Sugerencia O Modo De Consejo Pueden Tener A La Mano El Manual Que Se Les Envió Ahora Al Grupo No Se Si Todos Ya Están En El Grupo De Whatsapp Ahí Se Les Envió El Manual El Básicamente De Todo El Módulo Con Ese Vamos A Estar Trabajando También En Algunas Tareas Durante La Clase Si Pueden Pueden Imprimirlo Para Que Puedan Desarrollar Las Actividades Y Como Y Tenerlo Como Modo Del Ahí Junto Con Ustedes Y Si No Pues Igual Con Un Cuaderno Ahí Yo Igual Voy A estar Presentando Acá En La Pantalla El Manual Cuando Ya Vamos A Desarrollar Actividades Ahí Ok A 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 Teacher En Este Caso Pero Ustedes Recibieron El No No Recibieron Un Correo Porque En Este Caso Se Suponía Que Les Iban A Mandar Un Correo Y Ahí Les Iba Un Link Que Los Dirigía Whatsapp Y Solo Le Iban A Dar Click A Ese Link Y Automáticamente Los Iba Unir Al Grupo No sé Si Recibieron La Información Por Correo Sí Yo Recibí La Información Al Grupo En PDF Ajá Porque Si Permítan Yo Yo Me Uní Al Grupo Pero Hasta Hoy Por La Tarde Este No Sé Si Pudieran Volverlo A Enviar Por Aquellos Que No Lo Tenemos Aún Ok Permítanme Entonces Voy Para Los Que No Están En El Grupo Y Los Que No Tienen El Manual Permítan Un Momento Voy A Hacer Ahorita Voy Entonces A Mandar El Link Para Que Se Puedan Unir Al Grupo De Whatsapp Si Porque Allí Es Donde Solemos Enviar La Información Requerida Just Give me a Second Ahorita Les Voy A Enviar Entonces Acá Al Chat De Zoom El Link Para Que Se Puedan Unir Al Grupo De Whatsapp Just Give me A Second Compartiría Por Correo O No Se Los Voy A Enviar Acá Al Chat Ok Al Chat Con Zoom Aquí En el Chat De Zoom Se Los Voy A Compartir Para Que Ahí Simplemente Usted Si Están Del Celular Pueda Acceder Sería Sería Este Puede Mandar Por Favor El Manual Porque Si Acabamos No Tenemos El Manual Vaya Perfecto Perfecto Ya se Los Envió También Bien Ahí Al Chat De Zoom He Enviado Para Los Que No Están En El Grupo Simplemente Si Están Desde El Celular Aprieten Al Link S Y Los Redirigir A Whatsapp Para Que Se Puedan Unir Para Los Que Ya Están Y No Tienen El Manual En El Grupo A Volverlo A Reenviar Es Minha Seca It Is So Loving Muy Bien Listo Profe Ya Me Pude Unir Yo También Perfecto Me Pueden Corroborar Si Ya Les Cayó El Manual El PDF Para Los Que No Lo Tienen Lo Acabo De Enviar De Nuevo Al Grupo De Whatsapp Ya Está Cayó Ok Perfecto Ok There You Ya Lo Recibi Muy Bien Perfecto Entonces Ese es El Que Vamos Estar Trabajando Durante Todo El El Módulo Muy Bien Vamos A Volver Entonces A La Presentación Muy Bien Entonces Acá Con Los Temas Igual Perdón Quiero Que Quede Claro Mientras Yo Está Explicando El Tema Y Usted Tal Vez Por A B Motivo No Me Comprendió Algo Del Tema No Dude Por Favor En Activar El Micrófono Y Decirme Mire Teacher Acá No Le Comprendo Por Favor Vuelve A Explicarme Ok Acá Vamos A Ser Bastante Flexibles Con Y Pues La Comprender El 100% De Los Temas Que Vamos A Estar Viendo Ok Estamos Claros Claro Ok Perfect There You Go Good Where Are Going To Start Vamos Vamos Comenzar Con Un Pequeño Vocabulario Ok This Is Today's Date But First Class Agenda Esto Es Parte De La Agenda Que Tenemos Para El Día De Hoy Rules For The Class Ya Básicamente Explicamos Parte De Los Lineamientos Que Tenemos Que Son Requeridos Por El Programa Introducing Yourself Vamos A Presentarnos Ok Let's Talk A Little Bit About Us In English Learning And Practicing Some Occupations Vamos A Comenzar También A 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 And Vamos A A Repasar Y Digo Repasar Porque Sé Que Es Un Verbo Que Todos Han Visto En La Escuela Y Van A Decir Y Volvemos Con El Verbo But It Pero Es Bastante Importante Que Podamos Comenzar con ello porque nos va a servir de mucho en todo el proceso positive sentences and contractions vamos a ver oraciones positivas y oraciones que podemos contractar utilizando el verbo to be, negative sentences, vamos a ver también como hacer oraciones negativas utilizando el verbo to be, ok, eso es parte de lo que tenemos a la agenda del día de hoy, ok first, first thing that we got for today, it's introducing myself that's the first thing that we're gonna be doing, example creo que esta pregunta ya la gran mayoría lo sabemos, what is your name, ok, like cuál es tu nombre, what is your name and it says, my name is, in this case I can say, my name is Juan Carlos ok, where where do you live, esta pregunta la hacemos generalmente para saber donde vive la persona que le estamos preguntando where do you live means donde vives, ok ok, entonces ahí es bastante sencillo I live in y solemos decir generalmente o el municipio si no queremos ser muy específicos con nuestra dirección podemos mencionar el municipio donde vivimos, ok or even the department o el departamento I live in example Santa Tecla I live in the what Soyapango I live in Chalatenango whatever you live you can answer that and then the question how old are you generalmente es como para conocer la edad de la persona ok I am y luego ahí en ese pequeño espacio la cantidad de años y luego years old para decir años de edad example I'm gonna practice this with my personal information bien voy a practicar eso con mi información personal para que ustedes así tengan una idea de cómo lo vamos a hacer ok y para los que tienen la cámara apagada please turn on your cameras por favor enciéndalas example I'm gonna start and I say what is your name and I say my name is Juan Carlos where do you live ah I live in San Miguel how old are you I am 28 years old I am 28 years old so this is basically the information that we're gonna be practicing so básicamente es la pequeña práctica que vamos a tener para comenzar pero antes que nada vamos a practicar cada una de las preguntas y cómo lo vamos a hacer puesto que estamos en una sala no vamos a encender los micrófonos y pues vamos a hacerlo todos juntos porque no nos entenderíamos but what are we gonna do bien lo que vamos a hacer es simplemente practicarla yo la voy a leer y si ustedes pueden seguirme en la lectura háganme ok con el micrófono apagado there is no problem porque luego voy a pedir a ciertas personas que enciendan el micrófono y lo vamos a ir haciendo uno a uno ok vamos a comenzar con la primera listen up what is your name listen what is your name ok and it says my name is my name is y luego su nombre luego la siguiente pregunta where do you live where do you live ok where do you live the answer i live in i live in next question how old are you how old are you listen up how old are you slight cuántos años tienes i am y luego la cantidad que tienen i am y luego years old i am years old ok there you go let's start vamos a comenzar i'm gonna start with the first person y luego esa persona va a continuar en otro y así vamos hacia la cadenita vamos a comenzar con la primera que tengo en la pantalla acá and it's silvia suleima can you please silvia suleima turn on your microphone encienda su micrófono por favor ok cool supongamos que no nos conocemos i don't know your name and i say what is your name my name is suleima ok nice to meet you where do you live suleima i live in chihuahua ok very good and how old are you i am 34 years old ok perfect very good silvia now i want you to ask the questions to carlos gualberto podría encender su micrófono ahora usted silvia le va a hacer las preguntas como yo se las hice a usted a carlos ok what is your name my name is carlos gualberto ríos where do you live i live in santa ana how old are you i am 23 years old very good thank you suleima ok cool carlos very good now i want you carlos to ask the questions to juan carlos palacios ok what is your name my name is juan carlos where do you live i live in soyapango how old are you i am 25 years old okay very good thank you carlos walberto now juan carlos i want you to ask the questions to miguel dominguez okay what what your name my name is miguel angel dominguez where do you live i live in el tunco how how old are you i am three eight years old hey you're from el tunco from el tunco bitch yeah yeah hey you're in paradise beautiful i know you know yeah that's beautiful okay thank you carlos now miguel i want you to ask the questions to kevin antonio ramirez okay what is your name my name is kevin antonio okay where do you live in san salvaj okay how old are you i am 24 years old okay very good thank you miguel now kevin i want you to ask those questions to marlon alberto what is your name hi my name is marlon where where do you live i live in santa ana how old are you i am 25 years old okay very good thank you kevin now marlon i want you to ask those questions to nancy to what okay teacher hello nancy what is your name my name is nancy to what nice to meet you where do you live i live in milopango how are you i am 20 26 years old okay very good thank you marlon now nancy i want you to ask those questions to dania vasquez okay hello what is your name my name is dania where where do you live i live in chalchuapa how old are you i am 24 years old okay very good just give me a second i have messed it up my things there you go okay give me a second here okay good you were asking right nancy to whom were you asking dania right yes okay cool thank you so thank you nancy now dania i want you to ask those questions to suleima veronica okay what is your name my name is suleima melgat where where do you live me cuesta okay very good oh i am 40 years 40 years old okay very good thank you dania now suleima i want you to ask those questions to jovani alexander okay what's your name hi jovani what's your name my name is jovani where do you live i live in sonsonate well how are you i am 28 years old okay very good okay thank you suleima now jovani i want you to ask those questions to come on do i got you to jovani alexander okay do it to your to your to your jovani alexander i think it's ramirez i'm gonna do it just okay ask the questions to him hello what is your name my name is jovani ramirez where do you live i live in san 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 how old are you i am 19 years old very good thank you jovani 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 alexander i want you to ask those questions to dalila linares in this case jovani is going to ask you dalila okay 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 what is your name my name is dalila where do you live i live in san 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 i am 29 you are old okay perfect now dalila i want you to ask those questions to i think juan carlos peña has not participated ask the questions to him okay what's your name my name is juan carlos where do we are july okay where do you live where sorry where do you live okay how are you how are you very good i am 33 years so okay thank you dalila now carlos i want you to ask those questions to omar okay what is your name uh my name is omar where do you live i live in san martin how old are you i'm 40 44 years old okay thank you okay very good thank you mister now omar i want you to ask those questions to carlos maldonado okay what is your name my name is carlos maldonado where do you live i live in san salvador how old are you i am 44 years old okay very good thank you mister thank you mar now carlos i want you to ask those questions to kevin i think kevin has not participated what is your name kevin antonio are you there hello my name is kevin ramirez where do you live i live in san salvador for all are you i am 24 years or very good thank you mister now kevin i want you to ask those questions to eric mena he has not participated yet what is your name my name is eric where do you live i like in san martin or are you i am 32 just years old okay very good thank you kevin now eric i want you to ask those questions to carla orellana what what's your name my name is carla orellana where did you live i live in la libertad how how old are you i am 46 years old there you go very good now carla i want you to ask those questions to me what's your name my name is juan carlos where do you live i live in san miguel how old are you i am 28 years old okay very good so thank you carla i think most of us has already participated so now let's continue with the information that we got basically tuvimos una pequeña introducción okay about ourselves now let's continue with the information that we have some common occupations let's talk a little bit about occupations vamos a hablar un poco sobre ocupaciones vamos a comenzar con vocabulario corto related to occupation relacionado a ocupaciones the first thing that we got in here is maintenance listen up maintenance maintenance means encargado de mantenimiento okay maintenance floor manager okay floor manager como ese es como el encargado de piso all right el gerente la case floor manager okay that's one of the vocabular that we got in here este vocabulario también está en el manual okay related to to these occupations creo que también para que nos resulte un tanto fácil voy a estar subiendo estas presentaciones al grupo de whatsapp so you can download the slides and you can watch them okay on your phones or computers voy a subir igual las presentaciones estas las voy a subir al grupo de whatsapp para que se nos haga un tanto más sencillo okay let's continue then we got supervisor okay supervisor then we got truck driver okay truck driver everybody knows what it's a supervisor right like supervisor truck driver when we talk about truck driver estamos hablando del conductor de camiones por así decirlo okay a truck driver remember this is just occupations then we're going to talk about our own occupations luego vamos a hablar sobre nuestras ocupaciones o a que nos dedicamos let's keep going engineer okay this is another one that is very common engineer and secretary these ones are very common in here okay secretary all right let's keep going remember engineer and secretary okay let's put aside that vocabulary vamos a dejar de lado el vocabulario luego lo vamos a necesitar en algunas oraciones and now let's focus on the word to be vamos a enfocarnos ahorita en affirmative statements using the word to be en oraciones afirmativas utilizando el verbo to be que este verbo pues digamos que es como de los más comunes y este pues generalmente lo vemos en séptimo grado para algunas escuelas y los que estudian en colegio pues desde principios ok desde básica remember when we conjugate the verb to be we need the subject pronouns para ello necesitamos los subject pronouns al igual que el verbo to be en sus derivaciones recordemos que este verbo es el verbo más irregular que existe en el inglés ¿por qué el más irregular? porque existen ocho formas de este verbo en inglés tenemos el verbo to be por sí solo luego tenemos am luego tenemos is luego tenemos are en su forma presente y luego existen las otras que las vamos a ir viendo más adelante a medida pasa el tiempo bien what are the subject pronouns cuando hablamos de subject pronouns hablamos sobre I you he she it we you they esos son conocidos como subject pronouns ok entonces ¿qué forma del verbo to be conjugamos con I es am I am esta conjugación recordemos tiene dos traducciones en el español ok recuerden que el verbo to be por sí solo es ser o estar entonces ya conjugado con el pronombre acá quiere decir soy o estoy ok I am then we got you are esta es la otra forma del verbo to be que se utiliza con el you una segunda persona luego tenemos he que ya cae en la categoría de terceras personas ok third person and then we got is si bien acá ya tenemos tres formas del verbo to be conjugadas con pronombres luego tenemos she para referirnos a ella she is it is ok it recordemos es para hablar sobre objetos inanimados cosas que no tienen vida example a cell phone a television a computer son objetos que no tienen vida entonces en esos casos podemos reemplazar el nombre por it por el pronombre it porque es algo que no tiene vida then we got we para decir nosotros ok and then we use are porque porque con los plurales generalmente usamos la forma del verbo to be are then we got you are ok si ven tenemos you are dos veces al principio y acá otra vez cuál es la diferencia la primera es tomando un ejemplo supongamos que estoy hablando con Carla y le digo you are a secretary you are ese you are al principio es una segunda persona estoy hablando directamente con ella ok es una segunda persona este otro you are es cuando yo digo ustedes ustedes son o ustedes están ya acá ya no me refiero a solo Carla sino que a todo el grupo you are my students ustedes son mis estudiantes so en ese caso ya no tomo una persona como modelo sino a todos en general entonces acá este segundo you are es para decir ustedes son o están right and then we got they are ok they are good creo que acá no vamos a tener mucho problema bien hasta ahora todo está claro everything is clear yes ok cool remember this is like the most basic estamos comenzando con lo más básico ok a medida pasen los días pues vamos a ir poco a poco aumentando pues los temas y si va a ser igual el nivel que vamos a ir optando ok this is the pure basic ok good let's move on positive sentences bien ahora que tenemos como conjugar el verbo to be let's talk about positive sentences let's write down positive sentences and for this one I got a complete sentence si ven acá ya tenemos oraciones completas and for this one I want to Juan Carlos Peña to read this sentence le dame esta oración por favor I am a maintenance 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 okay I am maintenance thank you Juan Carlos very good so in this one I'm talking about that I am in church of a department I am maintenance so you see I got a complete sentence then we got the second sentence and for this one I want Miguel Dominguez to help me read you you a floor manager okay thank you mister you are a floor manager okay like como tú eres un encargado de piso in this case there you go so in that case if you take a look ahí estamos poniendo también el vocabulario que al principio estuvimos viendo junto con la conjugación del verbo to be y el pronombre and we get very basic positive sentences y acá pues ya estamos formulando oraciones positivas bastante básicas there you go let's continue I don't know if you're copying this information y algunos están tomando nota si es así no lo paso todavía are you taking notes or do you finish 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 okay perfect I'm gonna move on then good Dania Vásquez can you please help me out reading this sentence he is a supervisor no sé cómo se dice supervisor in this case supervisor super okay okay leala de nuevo por favor he is a super supervisor supervisor okay okay very good thank you he is a supervisor there you go in this case it's like él es un supervisor o supervisora there you go and we got a positive short sentence then we got another one and we got Carlos Maldonado can you please read this one he is a truck driver okay thank you mister he is a truck driver so you see we got very basic sentences in here using the professions that we got or occupations that we got there you go so let's move on these ones it's now plurals acá pues ya tenemos oraciones en plurales como en plurales ya no estamos hablando de una sola persona estamos hablando de varias personas okay si ven ya no digo engineer ahora le agrego la s a la palabra engineer para decir ingenieros okay we've got the plural one and for this one i am going to need the help of give me a second someone has not participated before juan carlos palacios can you please help me out reading this one they are engineers okay thank you mister they are engineers okay can you son ingenieros to say like that okay just give me a second we got nine oh eight bien voy a dejar de compartir un momento porque son las nueve creo que me pasé como siete minutos and we need to to pass the tendencies para pasar asistencia y luego vamos a continuar just give me a second okay pueden contestar presente or present in english and we're gonna be fine okay as i mentioned your names carla lisette present thank you carlos eduardo present thank you mister carlos gualberto present thank you dalila abigail present thank you miss dania rebecca present thank you eric jonathan present very good thank you georgina paola georgina is not here i think okay giovanni alexander pineda present okay thank you giovanni alexander ramirez present thank you juan carlos palacios present thank you juan carlos peña present thank you juan osmel buenos buenos mel is in here okay not here kevin antonio present thank you kevin marlon alberto present thank you mister miguel angel presente thank you nancy yvette present thank you omar omar alfredo present thank you mr silvia suleima present thank you suleima veronica present thank you and walter daniel walter daniel alfredo it's not here okay cool let's continue okay we got in here they are engineers like ellos on ingenieros okay let's continue okay for this one i want suleima veronica to help me at reading this sentence she is a secretary okay thank you she is a secretary this one it's a plural one i mean a singular one okay we are talking only about one person remember in comparison to the other one en comparación del anterior si bien es plural esta ya solo hablamos de una sola persona okay one single person let's continue with this positive sentences and contractions oraciones positivas y contracciones to say like that like esto es tomado del manual the one that you got in there okay if you take a look in here we got complete sentences oraciones completas y a oraciones contractadas que quiere decir contractado que unimos el i el pronombre i y la forma del verbo to be que en este caso es am luego are luego is okay dependiendo acá del pronombre que estamos utilizando podemos contractarlos okay entonces acá digo i am natalie okay we got a complete sentence acá ya tengo una oración completa what happens in the second sentence que pasa en la segunda en la en la la siguiente oración aquí ya está contractado el i am entonces como se dice acá se dice am okay ya no es i am es am am natalie okay am juan carlos am pedro whatever you want to say the case is am remember that then we got you are a secretary okay then the next one is your listen listen at the difference escuchemos la diferencia en una es you are separado en la otra es you are you are okay ya no es you are es you are okay luego tenemos he is an engineer okay el es un ingeniero he is an engineer in here i got he is an engineer he is an engineer listen up he is contractado ya sería his his remember that then we got she is a floor manager she is a floor manager and the other one is cheese okay cheese en este caso ya no andamos haciendo pausas cuando estamos pronunciándolas y como es una sola palabra contractada ya sería cheese cheese a floor manager okay y significa exactamente lo mismo que la otra simplemente acá están contractadas las oraciones aquí cuál es la contracción entre el pronombre y el verbo to be okay that is basically what we have to know good hasta ahora tenemos alguna pregunta con respecto a esto any doubt any question o todo está claro everything is getting clear cuál es la regla para usar and o solo a en este caso no hay ninguna regla para cuando utilizarlos acá lo único que hay que ver es que si usted está haciendo un escrito formal por así decirlo un documento formal usted lo va a escribir sin contracciones ok porque las contracciones tienden a ser informales entonces si vamos a escribir un texto formal va a ser todo sin contracciones pero si estamos hablando con otra persona o si estamos escribiendo algo que no es formal puede usar las contracciones si no hay problema y como dije significan exactamente lo mismo acá solamente se utilizan para reducir las oraciones al igual cuando hablamos es para reducir ok el tiempo en el que estemos hablando ok no es lo mismo que yo diga I am Juan Carlos a que diga am Juan Carlos easier más corto más fluido pero así regla regla para decir cuándo utilizarlos simplemente es recordar que el I am es el you are para cosas formales y el am y el you're ya contractado para cosas informales conversaciones escritos que no son formales y esa sería como la diferencia de cuando utilizarlos alguna otra duda gracias sí pero también la duda mía es cuando dice you are a secretary el otro he is an engineer muy bien ok very good that's a good question cuando utilizar esas palabritas se conocen en inglés como artículos ok y se le conoce como indefinite article artículo indefinido ahora bien lo voy a explicar así a grosso modo bien a y n se utilizan para decir un una ok y se utilizan nada más para mencionar palabras ok en singular ok cuando se utiliza vaya se utiliza a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante ejemplo de ello tenemos ahí a secretary la palabra secretary comienza con s una consonante aunque muchos lo consideran que no es en sí por que la palabra sea consonante sino que la letra que comience con una consonante sino con un sonido consonántico porque hay algunas palabras que a pesar de que comienzan con una consonante en la pronunciación es como que si usted estuviese diciendo una vocal al principio ok entonces generalmente dicen usamos a cuando la siguiente palabra comienza con un sonido consonántico ejemplo a secretary ok a tree un árbol a teacher un profesor a student todas ellas comienzan con una consonante o con un sonido consonántico ok qué pasa con la palabra por ejemplo y a esto es lo que me refería con un sonido consonántico qué pasa con la palabra por ejemplo university si usted escribe la palabra university es university así se escribe university se pronuncia university pero si usted escucha university es como que esté pronunciando la ye entonces en si no inicia ok la pronunciación no inicia con un sonido ok por así decirlo consonante vocálico ok sino consonántico en ese caso qué hacemos colocamos a a university ok entonces qué dice la regla para el uso de n para el uso de n dice la regla que utilizamos n cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico ejemplo de ello tenemos an engineer ok an engineer ok alguna otra palabra que comience con un con un sonido vocálico alguna palabra que conozcamos que comience con con vocal actor ok actor there you go ahí no decimos a actor decimos an actor ok an actor ¿por qué? porque la regla me dice que an se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico ¿y por qué sonido vocálico? por ejemplo tenemos la palabra hour para mencionar hora se dice hour pero ¿cómo se escribe? se escribe con h hour así se escribe h o u r ok ok si si let me see I'm gonna write it down I think I got the chat in here yes it's in here look at this si 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 la palabra la acabo de enviar al chat comienza con una consonante ok pero en pronunciación es hour entonces ¿qué me dice la regla? la regla me dice que no puedo utilizar a acá no puedo utilizar a para referirme a la palabra hour tiene que ser an an hour ¿por qué? porque la regla es clara y dice que se utiliza an cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico ok muy bien estamos claros hasta acá cuando utilizar a y cuando utilizar an o hay algo que todavía no comprendamos claro ok perfecto tengo mis dudas todavía teacher no sé si a grosso dar una breve explicación vaya perfecto vamos a poner unos vamos a poner unos ejemplos en el chat acá bien dice a se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con sonido ok consonántico se utiliza a ejemplo a tree un árbol a teacher un profesor a student si ve todas esas palabras después de la del del árbol a comienzan con que con una consonante ok la primera comienza con una t tree la otra igual una t teacher la otra con una s student bien pero hay excepciones como decía por ejemplo que dice la regla que la regla dice que cuando el siguiente la siguiente palabra comienza con un sonido consonántico y a que nos referimos por ejemplo tenemos acá a university se escucha bien la pronunciación de la palabra university university es como que si estuviese comenzando con la y la pronunciación la palabra university entonces que me dice ahí que no puedo utilizar en que es la que dice que cuando la siguiente palabra comienza con una vocal se utiliza en en este caso no porque la regla es clara y dice que toda palabra se utiliza en toda palabra que comience con un sonido consonántico entonces acá a pesar de que comienza con una vocal el sonido pareciese que fuese una y university entonces por eso se escribe a entonces otro ejemplo un un celular un 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 hombre si ve todas esas palabras comienzan con una consonante o más bien sonido consonántico entonces ahí se utiliza hey ok estamos bien hasta acá gracias escucho bien bien ahora and and se utiliza es lo mismo que hey and es lo mismo que hey significa un o una ok es lo mismo se utiliza cuando la siguiente palabra comienza con un sonido vocálico examples algunos ejemplos an apple an apple una manzana you see an apple an actor as one of you were saying an actor an elephant ok an engineer the one that we got it there an engineer an what an iceberg if you see todas esas palabras después del an comienzan con un sonido ok vocálico y por qué digo sonido vocálico por este ejemplo mire an hour si ve ese último ejemplo la palabra comienza con h pero si usted pronuncia esa palabra es hour con qué sonido vocálico estoy comenzando esa palabra es como que si estuviese utilizando la a hour ok entonces que me dice la regla que a pesar de que lleve una consonante al principio pero como me rijo por el sonido ok entonces por eso tengo que colocar en y no en y entonces así es como se usa en y se usa en no sé si tenemos alguna otra duda o estamos claros ok perfect let's continue bien vamos a continuar ok those were positive statements entonces acabamos de ver las oraciones positivas ahora vamos a las oraciones negativas y qué hacemos cuando utilizamos oraciones negativas this is kind of easy this is taken from the manual si ven simplemente colocamos la palabra not entre el verbo to be y el complemento que en este caso el complemento sería cuando mencionamos las profesiones que en este caso hemos estado mencionando en el vocabulario si en la oración positiva yo decía I am Natalie ok acá yo digo I am not Natalie ok I am not Natalie o ya de manera contractada que sería lo mismo si recordamos en la pasada positiva en la oración positiva yo decía I am Natalie acá que hago simplemente coloco not en medio y digo I'm not Natalie ok good I would like someone to help me read porque ya me aburrí de leer así que quiero que alguien me ayude Carlos o Alberto leame la segunda oración por favor you are not a secretary ok very good thank you ahora la contractada you are not a secretary ok thank you mister si ven es lo mismo acá la pasada oración positiva nosotros decíamos you are a secretary acá decimos you are not a secretary ok para decir no eres una secretaria let's see who else Eric Mena can you please help me out reading the next one yes he he is not not an engineer 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 okay very good thank you mister yeah it's the same look he is an engineer positive he is not an engineer the negative one okay okay la contracción decíamos he's an engineer he's not an engineer and that's pretty much what we have to do and then we got Silvia Zuleyma can you please read the last one le dame la última por favor she is not a floor manager okay she is not a floor manager okay thank you and if you take a look in here it's the same aquí pues ya igual lo mismo en la oración positiva decíamos she is a floor manager okay acá es she is not a floor manager entonces recordemos que tenemos que hacer para formar una oración negativa utilizando el verbo to be simplemente colocar la palabra not entre el verbo to be y el complemento y cuál es el complemento en este caso la profession okay that profession that we're talking about good that's pretty much what we're saying uh right up to now do we have any questions bien vamos bien hasta acá o hay alguna pregunta do we have any questions related to this estamos claro okay okay that's cool but let's see what the exercises that we got to do let's continue and this is what I was saying look so y básicamente esto era lo que estaba mencionando look that's all you gotta do entonces si allá teníamos simplemente I am acá pues simplemente vamos a agregar el not okay look at this I am not you are not he is not she is not it is not we are not you are not and they are not okay y luego acá en la parte final pues simplemente colocamos the professions colocamos la profesión o ocupación de la cual nosotros queremos hablar okay ahí inclusive podemos mencionar nuestra profesión o ocupación al principio in my case yo puedo decir I am a I am not a an a let me see a floor manager for example I am not a floor manager okay la oración positiva podría ser I am a teacher okay you are not a lawyer okay como para decir no eres un abogado you are not a lawyer y así sucesivamente entonces estamos claros que cuando formemos oraciones negativas utilizando el verbo to be simplemente vamos a colocar not después del verbo to be that's pretty easy okay entonces esta información es bastante sencilla de poder manejar por eso no nos vamos a detener mucho acá pero igual insisto si hay alguna pregunta okay just be free of ask feel free to ask siéntase libre de poder preguntar okay there you go so let's continue look look at this information that I got here it says affirmative statements acá ya es cuando estamos hablando en plurales okay aquí es cuando ya tenemos oraciones en plural cuando ya no solamente hablamos de una persona si estamos hablando de más de una persona and for this I want Omar help me out reading the first series of examples please Omar okay we are Irene and Cindy we were Irene and Cindy okay thank you en este caso si ven acá ya tenemos dos nombres de personas acá ya estamos hablando de un plural acá ya no puedo utilizar am okay sino que tenemos que utilizar are okay and here we got we are okay ya estaba incluyendo ella que en este caso es Irene and then we got Cindy two people okay that's why we got a plural one y por eso es que ya llevamos la forma del are porque ya estamos hablando de dos o más personas then we got the second example then for this one I went Marlon Alberto to read it the second one yes your manager your manager okay thank you mister si ven acá como ya estamos hablando de plurales okay ya no estamos hablando de una segunda persona sino que ya de varias personas la palabra managers ya lleva una s dando de notar que ya estamos hablando de varias personas you are managers okay si estuviese hablando nada más de una sola persona por ejemplo si yo simplemente le estuviese diciendo a Marlon por así decirlo you are a manager si ven ya no es lo mismo como decir you are managers okay you are a manager es cuando le estamos diciendo a una persona nada más como eres un gerente okay pero acá ya es you are managers this is plural okay ustedes son gerentes like to say like that okay and then we got the last one and for the last one I want Nancy tell me a rating the last one please they are college o no se pronuncia colleagues they are colleagues they are colleagues they are colleagues they 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 contracted form okay that's pretty much what we got in here okay this this information is in the manual okay this information that we got in here is is in there is in the manual so estamos claros hasta acá everything is getting clear estamos claros okay perfect let's move on okay this is the negative one okay ya que simplemente ponemos el not entre el verbo to be y the professional occupation that we got in here okay entonces acá lo que hacemos simplemente es poner el not entre el verbo to be y el complemento okay let's see Giovanni Alexander podría ayudarme con la primera por favor yes we are not Irene and Cindy we are not Irene and Cindy okay thank you there you go so in this case what is the difference we just get the not in there simplemente ponemos la palabra not okay después del verbo to be y ya tenemos la oración en negativo Alexander help me out with the second one Alexander and by Alexander I'm talking about Giovanni Alexander hello mister are you there Giovanni Ramirez Ramirez yeah Ramirez la segunda oración you are not managers you are not managers okay you are not managers thank you mister so if you take a look in here what do we just put the not word between the word to be and the complement so basically colocar el not después del verbo to be okay that's the last thing that we gotta do okay so Dalila help me out with the last one ayúdeme con la última por favor turn on your microphone Dalila sorry they are not college they are not college okay colleagues colleagues okay very good thank you yeah they are not colleagues so they are not colleagues that's pretty much what we got in here so I'm not going to stop that much in here and we all know now how to do this information very good now what are we gonna do now we're gonna move into the platform and these couple of minutes that are missing we're gonna work in there okay with own exercises now but first what are we going to do look I will give you time in a second in a second I'm gonna stop in here good bien creo que todos tenemos un cuaderno a la mano cierto good ahora bien quiero que ahí ustedes utilizando la función de curación afirmativa me escriba su profesión en mi caso I am a teacher okay entonces ustedes van a escribir ahí cuál es su profesión okay si es un contador I am an accountant okay en mi caso I am a teacher y a la par igual podemos colocar una oración en negativo ejemplo de ello yo puedo decir I am a teacher I am not a doctor okay you see ahí estoy usando una oración positiva y una negativa I am a teacher positiva I am not a doctor ya es la negativa entonces quiero que me hagan una y una ustedes con su ocupación y algo que ustedes no son okay I will give you 10 minutes for you to do that let me know when you finish son and son o son 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 all right just let me know when you finish finish okay thank you finish thank you thank you okay good thank you all right thank you all right okay thank you cool so i think we're gonna start and i'm gonna start this with sylvia suleima can you please read your sentence i read um i am a lawyer i am not an engineer okay thank you very good uh carlos walberto okay you are a mechanic right okay then you are not ajá pero ahí en el you are not volvió a mencionar mechanic right todavía carlos volvió a mencionar la palabra mechanic doctor lawyer engineer okay en la negativa and that's it but that was good thank you uh miguel can you please read yours i am i am not five cabinet okay very good thank you kevin antonio read yours i am i am in service i am not an engineer okay very good thank you suleima veronica i am a content i am not single okay very good thank you walter i am not a doctor i am not a doctor by the way walter usted ya estaba activo cuando pase lista a las nueve she did yes teaching okay okay i'm gonna modify that one okay uh thank you uh juan carlos palacios uh microphone juan carlos sorry i am a company i am not a teacher okay very good thank you juan carlos peña i am a manager and i am not a doctor okay thank you mister joven alexander pineda i am an accountant i am not a doctor okay thank you mister alexander ramirez i am i am service i am not a truck driver okay i am not a truck driver okay thank you nancy your turn nancy i am not a nurse i am not a nurse a nurse okay thank you dalila your turn i am a consultant i am not a secretary okay thank you thank you that was good uh claudia i mean carla i mean carla this is claudia i wasn't i was misreading i'm sorry carla go on i am um solid i am not secretary are you a sales person yes okay thank you that was good uh omar great yours um i am not a chauffeur uh no i am a chauffeur i'm not a teacher ah okay very good thank you uh carlos maldonado okay i am computer programmer i am not engineer okay thank you mister very good eric where's yours i am import expo i am now a contractor okay very good thank you marlon i am engineer i'm not a writer okay very good thank you dania i am is auditor i am not doctor okay very good thank you so that was pretty easy right the way how we can turn positive sentence into negative ones now what are we gonna do this nine minutes that are missing we're gonna be working on the manuals specifically let's go on the pages that we're gonna be working on let me see let me see i'm gonna put it in here let me see i'm gonna put it in here so igual okay if you got the computer you've got the platform open si se vienen acá en la parte de inglés principiante módulo 1 i'm sorry this is the one that we got in here okay and what are we gonna do in here listen this we're gonna be working into this information this is the vocabulary that we were practicing okay in the presentation like maintenance manager supervisor truck driver engineer secretary okay now what are we gonna do in here look acá tenemos estas palabras acá disorganized bien como están viendo la pantalla acá what i want you to do in here is lo que quiero es que en sus cuadernos ahí viendo acá la pantalla o sea me escriban de manera ordenada estas palabras acá okay like if you were doing them in the pdf let's try to do it okay bien viendo acá la pantalla entonces quiero que en su cuaderno ahí podamos descifrar cuál es la palabra que está en cada una de las secciones acá okay i can give you a certain time and then we can continue for example in number one i can guess that we got e we can g then e n i r okay e n what is the word that you think you might be in there engineer engineer there you go so that's the word that you should write in there organized engineer so entonces esta sería ahí la palabra que vamos a escribir engineer what is the idea to do this cuál es la idea de que viendo la pantalla acá me escribí en su cuaderno de manera ordenada porque así vamos aprendiendo en cómo poder a escribir las palabras sin ver de manera cómo están organizadas acá si tenemos acá toda la palabra engineer desorganizada saber cómo la vamos a escribir acá sin necesidad de estar viendo a la palabra ya organizada de poderla trasladar that's the idea de poder ir conociendo cómo escribir la palabra completa sin necesidad de estar viendo la palabra en sí en otro lado hey you let me know when you finish please just let me know when you finish okay okay very good No, no, no. Okay, cool. Good. Now, if we have already finished, let's start. We said the number one in here is engineer, and that's correct. Okay. Now, what about the second one? And the second one, I will ask the help of Carlos Maldonado. What do you think is number two? Floor manager. Floor manager. Okay, very good. Number two, it's floor manager. There you go. Thank you. Eric, number three. What do you think is number three? What do you think is number three? Ah, okay. Aquí básicamente es el vocabulario que teníamos de las ocupaciones que mencionamos al principio. Acá lo que está es de manera desorganizada. Lo que íbamos a hacer es simplemente poner la palabra ya organizada, la palabra ya correcta. Okay. Sí, bien, pero si no lo ha hecho, let's do it, okay? Y vamos a poner a alguien que le ayude. Vamos a poner a... Let's see. Let's see. Let's see who can help me out with this. Silvia Zuleima. What is the word in number three, Silvia? The three is secretary. Secretary. Okay, very good. Yeah, in that case, it has to be secretary. Thank you, Silvia. Omar, what is number four? Okay, number four is truck driver. Okay, very good. Thank you, Omar. Yeah, that's correct. Number four is truck driver. Okay. Number five, Suleima Veronica. Supervisor. Okay, there you go. Supervisor. Okay, there you go. Supervisor. Very good. That's the word. Supervisor. Yeah, that's the one. Thank you, Suleima. And the last one, Walter. Give me the last one, please. Maintainance. 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 Thank you, mister. Yeah, that's correct. That's correct. Maintainance. This is going to be the last one that we got to write in here. Okay. Maintainance. Okay. That are written back down here. Okay. Maintainance. This is the one that goes there. Okay, people. What do I really want if you got time for tomorrow? So, tomorrow, we are going to practice these examples that we got in here. Okay. Okay. Entonces, para mañana, igual, vamos a llenar esta serie de oraciones que tenemos acá. Okay. This is going to be pretty easy. Y no se las dejo de tarea porque igual mañana vamos a continuar con positive sentences. Igual vamos a continuar ya con questions. Okay. Cómo crear oraciones o preguntas utilizando el verbo to be. Entonces, mañana vamos a llenar esta parte acá. Igual, look. Okay. This ones. And also, we're going to practice this conversation. Igual vamos a practicar esta conversación. Y acá, pues, hay algunas, algunas cositas que también tenemos que rellenar. So, this is going to be for tomorrow. Okay. And that's pretty much what we got for today. Bien. Entonces, básicamente, esto es parte de lo que teníamos para el día de hoy. Good. Right up to now. Do you have any questions, people? Bien. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Porque ya solo queda pasar lista y, pues, sería todo por la sesión, esta primera sesión que hemos tenido. Bueno, hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Estamos claros. Okay. Estamos claritos. Perfect. If there is no question, voy a pasar a asistencia y, Carla Lisset. Ajá. Una consulta. El tema de lo de mañana, ¿lo va a compartir por WhatsApp para poder imprimir? Bueno, no el tema, sino el material que acabo de compartir hace un par de minutos, hace como una hora, creo. Este es el que vamos a utilizar durante todo el módulo, las cuatro semanas. El PDF. El PDF. Ese lo puede imprimir para que ya de mejor de ahí podamos estar haciendo las actividades. Okay. Okay. Gracias. Okay. Perfecto. Bien. Entonces, solo me queda pasar a asistencia antes de retirarnos. ¿A Carla Lisset? Present. Okay. Carla, con usted comenzaría los 10 minutos de feedback este día. Entonces, usted se me quedaría después que pase lista. ¿Ok? Okay. Okay. Thank you. Carlos Eduardo. Present. Thank you. Carlos Gualberto. Present. Thank you. Dalila Abigail. Present. Thank you. Dania Rebeca. Present. Thank you. Eric Jonathan. Eric Jonathan. Present. Thank you. Thank you, Mr. Georgina Paola. Okay. No, here. Okay. 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 Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you, Mr. Giovanni Alexander Ramírez. Present. Hola. Present. Eric. Por mi asistencia, teacher. Sí, Eric. Sí, sí, sí. No se preocupe. Sí. Okay. Juan Carlos Palacios. Present. Thank you. Juan Carlos Peña. Tranquilo. Thank you, Mr. Juan Osmel. Okay. He's not here. Kevin Antonio. Kevin Antonio. Thank you. Thank you. Thank you. Marlon Alberto. Marlon Alberto. Thank you. Miguel Ángel. Thank you. Nancy Ivette. Present. Thank you. Omar Alfredo. Present. Thank you. Silvia Suleyma. Present. Thank you. Suleyma Veronica. Present. Thank you. And Walter Daniel. Present. Okay, thank you. Okay, people. So, básicamente esto sería entonces en cuanto a la sesión uno. Espero puedan conectarse mañana igual ya para la sección dos. Y como les repito, a partir de, ¿qué? Mañana en la mañana ya va a estar habilitada la tarea número uno para que puedan comenzar ya con las tareas de cada sesión que vamos a ir teniendo. Y si no hay ninguna otra duda, pues, nos vemos mañana en una nueva sesión. Y have a wonderful night. Que pasen buena noche. Buenas noches. Perfect. Bye, bye. Bye, people. Thank you. Thank you. Bye. Carla, no se me vaya ahí. Okay, bye, bye. See you. Okay. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. All right. Carla, no se me vaya ahí. We're going to be working on together. Aquí estoy. Okay. Just give me a second. We're going to let your classmates to go. Okay, just give me a second. Okay. Just give me a second in here. I'm just doing it. Okay. Good. All right. Kevin, you still there? Ah, ya se fue. Okay, perfect. Bien, son las 10 con 6, Carla. Vamos a tener 10 minutos, los cuales son utilizados para poder aclarar cualquier duda que usted haya tenido en cuanto a la clase, en cuanto al desarrollo de la clase. Ya sea, ya sea, si alguna palabra no la entendió, si alguna estructura, pues, usted no la entendió, si algún ejemplo, pues, no sabía cómo hacerlo en español, o por así decirlo. We're going to be here for 10 minutes for you to clarify any idea, para aclarar cualquier duda que pueda tener. ¿Ok? ¿Ok? Bien, entonces, soy todo bien. Bueno, hasta ahorita no he tenido mayor dificultad, ¿verdad? Solo la única que tenía, que no, ya va como decir, vendedora. Me costó mucho. Ajá, es sales, salesperson. Ah, eso, ajá. Y ahí, con lo demás, siento que no, no hay mayor dificultad hasta ahorita, ¿verdad? Ajá. Bien. Solo con las pronunciaciones, pero. Bien, ajá. Ok. En cuanto a la pronunciación de las palabras que estábamos, que estábamos viendo, ¿todo está bien? ¿Puedo estar claro? Sí, solo la única era el cole. Ajá, colleagues. Coleg, coleg. Coleg. Ese, ajá, coleg, así. Ajá, colleagues. Coleg. Ajá, era compañeros, compañeros del trabajo. Ajá, esa es la única, coleg. Ajá. Eso es. Muy bien. So, básicamente, entonces, esas eran algunas de las, de las, de las pequeñas cositas que había que afinar. Sí. ¿Alguna otra? Mami. Las punturas, por ejemplo, que estuvimos viendo del, del verbo to be, ¿todo está claro? Sí. Sí, sí. Ok. Muy bien. Los negativos, ¿también? También. También, también. I'm very glad to hear that. Me alegra escuchar eso. Ah, en cuanto a la plataforma, ¿ya pudo acceder a la plataforma? Fíjense que, no, ahorita lo voy a terminar, voy a entrar al, al correo para, para poder revisarlo. Ajá. Vaya, perfecto. Entonces, sí, porque, ajá, como le digo, es necesario el poder acceder, porque acá básicamente tenemos toda la información en la cual vamos a estar necesitando. Igual, si es la parte que estábamos viendo acá, en esta parte acá de inglés principio ante módulo 1, es básicamente el, el PDF que les acabo de enviar al, al grupo de WhatsApp. Sí. Sí, acá está. Entonces, por si en un dado caso, pues, no le pareciese ahí en el grupo de WhatsApp y todo, acá igual se puede descargar, acá. Ah, ok. Y esta opción acá es descargar. Sí. Bien, se puede hacer. Igual, acá, como había, había mencionado, en la sección de discusiones, acá siempre voy a estar subiendo prácticamente todos los días una pequeña actividad de discusión, por así decirlo. Probablemente ahora les deje algunas oraciones positivas y negativas que ustedes puedan escribir y, pues, acá les va a aparecer. Entonces, acá solo se viene la opción acá de discusión y, pues, acá le va a aparecer. Por ejemplo, acá dice, Juan, ajá, entonces acá están los niveles de tema que van a estar apareciendo. Por ejemplo, el Topic Level Student Visible Level 1, aquí va a estar la, la correspondiente a la, a la sección 1, que es esta que estamos teniendo. Entonces, aquí le va a aparecer y dependiendo ahí de lo que yo le pida, así va, así va a ser lo que usted me va a subir ahí, ok. Igual, si tiene alguna duda, pues, creo que ahí ya, ya, eh, tiene mi número en el grupo de WhatsApp. Si no quiere hacerlo por el grupo de WhatsApp, puede hacerlo en mensaje privado. Si no le entiende algo de, de la tarea, algo de la plataforma, me puede escribir. Mire, teacher, ¿cómo se hace esto y esto? Y yo con gusto le puedo solventar cualquier duda que usted pueda tener con respecto a esto. Ok. Ajá, igual acá con el desarrollo del curso, pues, creo que todo está claro, ¿verdad? Sí. Acá solo nos vamos a la sección 1 y, pues, ahí nos va a aparecer todas las secciones, por así decirlo, todas las secciones que vamos a tener de la 1 a la 5. Y acá sección 1, aquí está ya la tarea 1, a videoconferencia 2, aquí va a estar la tarea 2, y así sucesivamente hasta las 5, que básicamente esto, ajá, comprendería la primera semana. Ok. Todas las secciones, pues, básicamente están clasificadas ya por 5, 5 videoconferencias. Acá está sección 1, primera semana, sección 2, semana 2, y así sección 3, y semana 3, y así sucesivamente. Igual con el desarrollo de las tareas, como estaba mencionándoles, si hay alguna o dos que tal vez oraciones le salen mal, tiene la opción de volver a practicar. Ok. Tiene la opción de volver a practicar y volver a enviar la información, y no va a haber ningún tipo de penalización, por así decirlo, sino que ahí la idea es que usted pueda practicar lo más que se pueda. Ok. Y eso va a ser como un sistema de apoyo para usted. Ok. No sé si con respecto a la plataforma está todo claro o tiene alguna pregunta. No, no, hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Ok, perfecto. Entonces. Se dijo que podíamos imprimir, la verdad, para... Ajá, sí. Lo del manual que envía al grupo de WhatsApp sería bueno, porque, vaya, van a haber momentos en los cuales yo les voy a decir, vaya, ahora vamos a trabajar con el manual en página tal. Entonces, vamos a desarrollar esos ejercicios. Y creo que para no estar escribiendo mucho en el cuaderno, lo que ya está ahí en la pantalla, en el manual, pues, simplemente usted ahí comienza a desarrollar los ejercicios, y sería de... Ok. Sería más... Más práctico. Más práctico, exactamente. Más práctico. Ajá. Simplemente puede imprimir las páginas de trabajo, nada más. Toda la primera información, todo eso, pues, lo puede obviar, y ya las páginas de trabajo son las que puede imprimir. Eso. Ah, ok. Ajá, sí. Está bien. Así, pues, sería la manera. Ah, sí. Ok. Muy bien, entonces. Está bien. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues, ahí estamos. Así es. Muy bien, entonces. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, nos vemos mañana en otra sesión. Así es. Primero adiós, sí, Cher. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, entonces. Buen night. Buen night. Buen night. Bye bye. Bye bye. ok and basically we have ended up this section okay this video conference number one hope that we have been able to understand part of the topics that we have been discussing today and for tomorrow we will be finishing the task corresponding to this video conference bye bye